Sí, estuvimos recorriendo, agarramos un lindo día. Siempre que venía a Uruguay venía como muy poco tiempo, entonces solo podíamos estar ahí en Montevideo. Ahora justo vine por todo el mes y algunos días de septiembre. Así que disfrutando de esta ocasión, agarramos un día lindo. Fuimos por San José, por Trinidad, Durazno y bueno, y ahora llegamos acá a la localidad de ustedes. Muy agradecido con la gente, me he recibido muy bien en todos los lugares, muchos niños. Y bueno, en esta ocasión presentando el libro, El Día del Niño, que es bueno, la idea es contar un poco en breve lo que es mi historia, muy resumido, pero un poco la idea es transmitirle a los niños del esfuerzo, la dedicación, de divertirse, en lo que sea. En lo que sea, en mi caso me tocó el deporte, me tocó el automovilismo, pero que sea en el camino que vayan a emprender, que se dediquen y que lo hagan con muchas ganas. Bien, ya premiando la carrera del TCR, ¿cómo te sentís con un auto con techo acostumbrado a correr siempre en el monoporte? Muy bien, difícil, diría. Me costó adaptarme, obviamente es algo todo nuevo. Cambia mucho el peso, la atracción delantera, cambia absolutamente todo. Pero lo bueno es que he ido evolucionando, y a medida que van pasando las carreras, me voy adaptando mejor. La carrera pasada no tuvimos mucha suerte, había clasificado tercero y no pude largar, y eso nos ha penalizado un poco, que no hemos tenido mucha suerte, pero bueno, venimos quinto en el campeonato. Pero siendo realista, ganarlo va a ser difícil, matemáticamente tenemos chances, pero el primero está muy escapado, así que si podemos terminar el año en el podio, creo que sería un muy buen objetivo para mi primera temporada en una categoría de esta, y bueno, con el objetivo en mirada de poder ir al Mundial el año que viene. ¿Seguirse en el TCR el año que viene? Sí, bueno, la idea es ir al Mundial, es correr el Mundial. Por ahí, dependo mucho de Audi, dependo mucho en el resultado que termine en el campeonato, podría volver a ser el europeo. A mí me gustaría ir al Mundial, y sueño con poder traer ese evento para Uruguay. Corrieron en Argentina hace un par de años atrás, cuando estaba Pechito López, ahora hay dos argentinos, así que se podría hacer algo de, bueno, de cuando venga a Argentina poder traerlo para acá, para Uruguay, sería un sueño poder correr enfrente a todos los uruguayes. Es difícil para nosotros, y también para los europeos, cuando fui para Estados Unidos, la diferencia es que para nosotros es más difícil de lo que es para ellos. Por ejemplo, una breve situación, la carrera pasada, cuando estaba en Alemania, que me pasó eso en la clasificación, yo estaba solo, y después fui al hotel, y me pedí un baño, y me acosté a dormir solo, y cené solo, y no tenía con quién compartir las cosas, o sea, extrañaba a mi familia, extrañaba a todo, pero no tenía con quién compartir las cosas, y esas son pequeñas cosas que por ahí a veces la gente, o no se ve en la tele, pero es difícil, la salida a buscar sponsor, salir a conseguir el apoyo, que la verdad que es mucho el apoyo que tengo, pero no por ahí, a nivel país, nosotros nunca podemos aspirar a llegar a la Fórmula 1, o pagar una butaca en la Fórmula 1, que es lo que muchos lo han hecho. Los otros días miraba una clasificación de cuando corrí mi primera carrera en Europa, en el Mundial, que la publicé ahí en Twitter, 6 de los 32 que habíamos clasificado al Mundial, están corriendo en la Fórmula 1, o sea, mi generación y mi grilla ha sido muy buena durante mi carrera deportiva, siempre me he enfrentado con excelentes pilotos, y pilotos que son número uno hoy en día, en ese Mundial estaba Bertappen conmigo, de hecho me terminé chocando con él, está Albon también, que ahora pasó a ser piloto Red Bull, Leclerc, que es piloto Ferrari, a mí no se me dio, pero sí voy a tener la chance de poder, con los autos con techo, poder ir a correr el Mundial, que bueno, que es lo máximo que hay, a nivel de Fórmula, lo intentamos en la Fórmula 1, tanto como en la IndyCar, en la IndyCar todavía no están cerradas las puertas, puedo llegar a correr las 500 millas en estos años siguientes, pero todavía nada confirmado, por ahora le pongo toda la energía en poder llegar al Mundial, en la IndyCar. Pero en fin y al cabo, cuando está adentro de una pista, todos le ponen esfuerzo, todos le ponen esa garra que sacan de cada país, o no sé, la de nuestra es diferente, diferente para el día a día, diferente para afrontar, para extrañar la familia, para extrañar los amigos, para ahí creo que somos diferentes nosotros, que realmente si queremos algo, vamos para adelante, y no sé si lo conseguimos, pero sí hacemos todo lo posible para conseguirlo. El fin de semana estuviste en el Pinar también, ¿verdad? Sí, estuve en el Pinar el fin de semana, bueno, viendo un poco de automovilismo uruguayo, yo nunca corrí, pero sí disfruto porque tengo varios amigos, y bueno, y me gusta siempre ir cada vez que vengo para acá, para Uruguay, y bueno, también fui por un par de compromisos, pero lo disfruto, ha crecido mucho el automovilismo, va por un muy buen camino, esperemos que siga así, que salga un poco del Pinar, están corriendo solo en el Pinar, creo que deberían salir para Rivera, Mercedes, hay circuitos muy lindos que tenemos, y bueno, por ahí, por qué no correr algún callequero, creo que le haría muy bien al automovilismo.